旅行 el viaje el viaje yo organizo el viaje el viaje la cruzada la cruzada la cruzada yo establecí el viaje reservo el crucero reservo el crucero una estancia una estancia estoy planeando un viaje estoy planeando un viaje lo滑雪 yo esquio yo esquio un列火车 un tren un tren un tren un tren un tren un tren una estancia estoy planeando un tren un tren un tren un tren llave la tabla de snowboard la tabla de snowboard Lo lénxí hua xue bán. Practico snowboard. Practico snowboard. Xue. La nieve. La nieve. Lo xihuan xue. Me gusta la nieve. Me gusta la nieve. Nongcun. El campo. El campo. Wohen sánchou zhege huodong. Disfruto la campaña. Disfruto la campaña. Lüyo. El turismo. El turismo. Yo zongsi lüyo yé. Practico el turismo. Practico el turismo. Yige nongchang. Una granja. Una granja. Wo zan guan yige nongchang. Visito una granja. Visito una granja. Cheng shi. La ciudad. La ciudad. Wo zeng zai zan guan zhe zuo cheng shi. Estoy visitando la ciudad. Estoy visi... Fájian. El descubrimiento. El descubrimiento. Hago un descubrimiento. Hago un descubrimiento. Yige bówu guan. Un museo. Un museo. Wo zan guan bówu guan. Visito un museo. Visito un museo. Y chan. El patrimonio. El patrimonio. Wo fájian y chan. Descubro el patrimonio. Descubro el patrimonio. Fájian. Una visita. Una visita. Wo zeng ji hua qi zan guan. Estoy planeando una visita. Estoy planea... Meishi. La gastronomía. La gastronomía. Wo xie huan meishi. Disfruto de la gastronomía. Disfruto de la gastronomía. Shichang. Mercado. Mercado. Wo zan guan yigge si chan. Visito un mercado. Visito un mercado. Gouwu. Compras. Compras. Wo zeng zai gouwu. Estoy de compras. Estoy de compras. Shian guan. Holgazaneando. Holgazaneando. Wo hen siang shou ze zong fang song. Estoy disfrutando de la relajación. Yigge gongyuan. Un parque. Un parque. Wo zeng zai zan guan yigge gongyuan. Estoy visitando un parque. Estoy visitando un parque. Yule. Entretenimiento. Entretenimiento. Wo zeng shou yule. Disfruto del entretenimiento. Disfruto del entretenimiento. Yigge wuan shang. Una noche. Una noche. Wo zeng zi huwa wuan shang chu 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 wuan. Estoy planeando una noche de fiesta. Yigge di fang. Un lugar. Un lugar. Wo zang guan yigge di fang. Visito un lugar. Visito un lugar. Yigge jie ri. Un festival. Un festival. Wo zeng zai zan ga yigge jie ri. Estoy asistiendo a un festival. Es... Xiuxi. El descanso. El descanso. Wo zeng zai zang shou sheng shia de shi guan. Estoy disfrutando del resto. Estoy...